El sentimiento de riqueza produce riqueza. Me regocijo por la riqueza de los demás. Creo la riqueza que deseo y experimento la alegría de su realización. Mi corazón está abierto y receptivo a mi bien supremo. Cuando acepto una idea, mi subconsciente se pone a trabajar para realizarla. Creo en mi mente una imagen vívida de la riqueza que deseo. La riqueza fluye libre y abundantemente hacia mí. Mi subconsciente ahora acepta la idea de la riqueza y manifiesta la riqueza para mí. Doy mi dinero con alegría y mi dinero vuelve a mí multiplicado. Todas mis necesidades financieras están cubiertas en todo momento. La riqueza aparece en mi vida porque creo en la realidad de mis pensamientos. Mis pensamientos son de riqueza y abundancia de todo bien. Mi subconsciente acepta lo que mi consciente declara. La inteligencia infinita y el poder infinito residen en mi mente subconsciente. Lo que siento que es verdad, se hace realidad. Tengo la capacidad de desbloquear y aprovechar el poder de mi mente subconsciente. La riqueza fluye hacia mí como una avalancha de abundancia. Creer produce resultados asombrosos en mi vida. Soy un canal libre y despejado para el flujo abundante de la riqueza. Mis creencias producen mis resultados. Puedo lograr todos mis sueños cuando tengo confianza en el poder sustentador dentro de mí. Tengo la capacidad de elegir la riqueza. Mi subconsciente acepta lo que creo que es verdad y lo hace realidad. Estoy abierto y receptivo a la riqueza. Siempre estoy en sintonía con la esencia de la riqueza. Puedo conseguir cualquier cosa, actuando como si ya la tuviera. Ahora estoy en armonía con la riqueza infinita. Obtengo resultados definitivos cuando creo en lo que quiero. Puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Soy un imán poderoso y atraigo una gran riqueza. Siempre habrá exceso de riqueza en mi vida. La riqueza infinita está a mi alrededor. Me gusta el dinero y lo uso sabiamente. La riqueza de la riqueza. La riqueza fluye hacia mí como una avalancha de abundancia. La inteligencia infinita me guía hacia la riqueza. Cualquier sugerencia tiene poder cuando la acepto mentalmente. Ahora tengo éxito en todo lo que emprendo. Estoy llevando ahora una vida de abundancia, porque creo en la fuente de abundancia dentro de mí. Me muevo con la convicción de que todo lo bueno es mío. Poseo la fuente de la vida, y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Vivo y me muevo en un estado de expectación de lo mejor, y atraigo sólo lo mejor. Las riquezas del almacén infinito de mi mente subconsciente, ahora se ponen de manifiesto en mi vida colmándola de abundancia. Una persona rica, es la que posee la actitud mental de que la riqueza es como el aire que respira. Adopto esta actitud mental, y atraigo la riqueza abundante a mi vida, de forma tan natural como el aire que respiro. Siempre estoy agradecido por las riquezas de Dios, riquezas que están siempre activas, siempre presentes, inalterables y abundantes. Ahora el dinero fluye en mis manos en torrentes de abundancia, de manera fácil y armoniosa. La riqueza es mía, ahora. La realidad en mi mente es la riqueza, por lo tanto, mi realidad experiencial es de riqueza. Sé que la salud, la riqueza y el éxito se liberan desde mi interior, y aparecen en el exterior, y sé también que estos pensamientos se están grabando ahora mismo en mi mente subconsciente, y que se reflejarán en la pantalla de mi vida como hechos objetivos y reales. El sentimiento de riqueza, produce riqueza. Me regocijo por la riqueza de los demás. Creo la riqueza que deseo, y experimento la alegría de su realización. Mi corazón está abierto y receptivo a mi bien supremo. Cuando acepto una idea, mi subconsciente se pone a trabajar para realizarla. Creo en mi mente una imagen vívida de la riqueza que deseo. La riqueza fluye libre y abundantemente hacia mí. Mi subconsciente ahora acepta la idea de la riqueza, y manifiesta la riqueza para mí. Doy mi dinero con alegría, y mi dinero vuelve a mí multiplicado. Todas mis necesidades financieras están cubiertas en todo momento. La riqueza aparece en mi vida, porque creo en la realidad de mis pensamientos. Mis pensamientos son de riqueza y abundancia de todo bien. Mi subconsciente acepta lo que mi consciente declara. La inteligencia infinita, y el poder infinito, residen en mi mente subconsciente. Lo que siento que es verdad, se hace realidad. Tengo la capacidad de desbloquear y aprovechar el poder de mi mente subconsciente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. Creer produce resultados asombrosos en mi vida. Soy un canal libre y despejado para el flujo abundante de la riqueza. Mis creencias producen mis resultados. Puedo lograr todos mis sueños, cuando tengo confianza en el poder sustentador dentro de mí. Tengo la capacidad de elegir la riqueza. Mi subconsciente acepta lo que creo que es verdad, y lo hace realidad. Estoy abierto y receptivo a la riqueza. Siempre estoy en sintonía con la esencia de la riqueza. Puedo conseguir cualquier cosa, actuando como si ya la tuviera. Ahora estoy en armonía con la riqueza infinita. Obtengo resultados definitivos cuando creo en lo que quiero. Puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Soy un imán poderoso, y atraigo una gran riqueza. Siempre habrá exceso de riqueza en mi vida. La riqueza infinita está a mi alrededor. Me gusta el dinero y lo uso sabiamente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. La inteligencia infinita me guía hacia la riqueza. Cualquier sugerencia tiene poder cuando la acepto mentalmente. Ahora tengo éxito en todo lo que emprendo. Estoy llevando ahora una vida de abundancia, porque creo en la fuente de abundancia dentro de mí. Me muevo con la convicción de que todo lo bueno es mío. Poseo la fuente de la vida, y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Vivo y me muevo en un estado de expectación de lo mejor, y atraigo solo lo mejor. Las riquezas del almacén infinito de mi mente subconsciente, ahora se ponen de manifiesto en mi vida colmándola de abundancia. Una persona rica, es la que posee la actitud mental de que la riqueza es como el aire que respira. Adopto esta actitud mental, y atraigo la riqueza abundante a mi vida, de forma tan natural como el aire que respiro. Siempre estoy agradecido por las riquezas de Dios, riquezas que están siempre activas, siempre presentes, inalterables y abundantes. Ahora el dinero fluye en mis manos en torrentes de abundancia, de manera fácil y armoniosa. La riqueza es mía, ahora. La realidad en mi mente es la riqueza, por lo tanto, mi realidad experiencial es de riqueza. Sé que la salud, la riqueza y el éxito se liberan desde mi interior, y aparecen en el exterior, y sé también que estos pensamientos se están grabando ahora mismo en mi mente subconsciente, y que se reflejarán en la pantalla de mi vida como hechos objetivos y reales. El sentimiento de riqueza, produce riqueza. Me regocijo por la riqueza de los demás. Creo la riqueza que deseo, y experimento la alegría de su realización. Mi corazón está abierto y receptivo a mi bien supremo. Cuando acepto una idea, mi subconsciente se pone a trabajar para realizarla. Creo en mi mente una imagen vívida de la riqueza que deseo. La riqueza fluye libre y abundantemente hacia mí. Mi subconsciente ahora acepta la idea de la riqueza, y manifiesta la riqueza para mí. Doy mi dinero con alegría, y mi dinero vuelve a mí multiplicado. Todas mis necesidades financieras están cubiertas en todo momento. La riqueza aparece en mi vida, porque creo en la realidad de mis pensamientos. Mis pensamientos son de riqueza y abundancia de todo bien. Mi subconsciente acepta lo que mi consciente declara. La inteligencia infinita, y el poder infinito, residen en mi mente subconsciente. Lo que siento que es verdad, se hace realidad. Tengo la capacidad de desbloquear, y aprovechar el poder de mi mente subconsciente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. Creer produce resultados asombrosos en mi vida. Soy un canal libre y despejado para el flujo abundante de la riqueza. Mis creencias producen mis resultados. Puedo lograr todos mis sueños, cuando tengo confianza en el poder sustentador dentro de mí. Tengo la capacidad de elegir la riqueza. Mi subconsciente acepta lo que creo que es verdad, y lo hace realidad. Estoy abierto y receptivo a la riqueza. Siempre estoy en sintonía con la esencia de la riqueza. Puedo conseguir cualquier cosa, actuando como si ya la tuviera. Ahora estoy en armonía con la riqueza infinita. Obtengo resultados definitivos cuando creo en lo que quiero. Puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Soy un imán poderoso, y atraigo una gran riqueza. Siempre habrá exceso de riqueza en mi vida. La riqueza infinita está a mi alrededor. Me gusta el dinero y lo uso sabiamente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. La inteligencia infinita me guía hacia la riqueza. Cualquier sugerencia tiene poder cuando la acepto mentalmente. Ahora tengo éxito en todo lo que emprendo. Estoy llevando ahora una vida de abundancia, porque creo en la fuente de abundancia dentro de mí. Me muevo con la convicción de que todo lo bueno es mío. Poseo la fuente de la vida, y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Vivo y me muevo en un estado de expectación de lo mejor, y atraigo sólo lo mejor. Las riquezas del almacén infinito de mi mente subconsciente, ahora se ponen de manifiesto en mi vida colmándola de abundancia. Una persona rica es la que posee la actitud mental de que la riqueza es como el aire que respira. Adopto esta actitud mental y atraigo la riqueza abundante a mi vida, de forma tan natural como el aire que respiro. Siempre estoy agradecido por las riquezas de Dios, riquezas que están siempre activas, siempre presentes, inalterables y abundantes. Ahora el dinero fluye en mis manos en torrentes de abundancia, de manera fácil y armoniosa. La riqueza es mía, ahora. La realidad en mi mente es la riqueza, por lo tanto, mi realidad experiencial es de riqueza. Sé que la salud, la riqueza y el éxito se liberan desde mi interior, y aparecen en el exterior, y sé también que estos pensamientos se están grabando ahora mismo en mi mente subconsciente, y que se reflejarán en la pantalla de mi vida como hechos objetivos y reales. El sentimiento de riqueza, produce riqueza. Me regocijo por la riqueza de los demás. Creo la riqueza que deseo, y experimento la alegría de su realización. Mi corazón está abierto y receptivo a mi bien supremo. Cuando acepto una idea, mi subconsciente se pone a trabajar para realizarla. Creo en mi mente una imagen vívida de la riqueza que deseo. La riqueza fluye libre y abundantemente hacia mí. Mi subconsciente ahora acepta la idea de la riqueza, y manifiesta la riqueza para mí. Doy mi dinero con alegría, y mi dinero vuelve a mí multiplicado. Todas mis necesidades financieras están cubiertas en todo momento. La riqueza aparece en mi vida, porque creo en la realidad de mis pensamientos. Mis pensamientos son de riqueza y abundancia de todo bien. Mi subconsciente acepta lo que mi consciente declara. La inteligencia infinita, y el poder infinito, residen en mi mente subconsciente. Lo que siento que es verdad, se hace realidad. Tengo la capacidad de desbloquear, y aprovechar el poder de mi mente subconsciente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. Creer produce resultados asombrosos en mi vida. Soy un canal libre y despejado para el flujo abundante de la riqueza. Mis creencias producen mis resultados. Puedo lograr todos mis sueños, cuando tengo confianza en el poder sustentador dentro de mí. Tengo la capacidad de elegir la riqueza. Mi subconsciente acepta lo que creo que es verdad, y lo hace realidad. Estoy abierto y receptivo a la riqueza. Siempre estoy en sintonía con la esencia de la riqueza. Puedo conseguir cualquier cosa, actuando como si ya la tuviera. Ahora estoy en armonía con la riqueza infinita. Obtengo resultados definitivos cuando creo en lo que quiero. Puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Soy un imán poderoso y atraigo una gran riqueza. Siempre habrá exceso de riqueza en mi vida. La riqueza infinita está a mi alrededor. Me gusta el dinero y lo uso sabiamente. La riqueza fluye hacia mí como una avalancha de abundancia. La inteligencia infinita me guía hacia la riqueza. Cualquier sugerencia tiene poder cuando la acepto mentalmente. Ahora tengo éxito en todo lo que emprendo. Estoy llevando ahora una vida de abundancia, porque creo en la fuente de abundancia dentro de mí. Me muevo con la convicción de que todo lo bueno es mío. Poseo la fuente de la vida, y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Vivo y me muevo en un estado de expectación de lo mejor, y atraigo solo lo mejor. Las riquezas del almacén infinito de mi mente subconsciente ahora se ponen de manifiesto en mi vida colmándola de abundancia. Una persona rica es la que posee la actitud mental de que la riqueza es como el aire que respira. Adopto esta actitud mental, y atraigo la riqueza abundante a mi vida, de forma tan natural como el aire que respiro. Siempre estoy agradecido por las riquezas de Dios, riquezas que están siempre activas, siempre presentes, inalterables y abundantes. Ahora el dinero fluye a mis manos en torrentes de abundancia, de manera fácil y armoniosa. La riqueza es mía, ahora. La realidad en mi mente es la riqueza, por lo tanto, mi realidad experiencial es de riqueza. Sé que la salud, la riqueza y el éxito se liberan desde mi interior, y aparecen en el exterior, y sé también que estos pensamientos se están grabando ahora mismo en mi mente subconsciente, y que se reflejarán en la pantalla de mi vida como hechos objetivos y reales. El sentimiento de riqueza, produce riqueza. Me regocijo por la riqueza de los demás. Creo la riqueza que deseo, y experimento la alegría de su realización. Mi corazón está abierto y receptivo a mi bien supremo. Cuando acepto una idea, mi subconsciente se pone a trabajar para realizarla. Creo en mi mente una imagen vívida de la riqueza que deseo. La riqueza fluye libre y abundantemente hacia mí. Mi subconsciente ahora acepta la idea de la riqueza, y manifiesta la riqueza para mí. Doy mi dinero con alegría, y mi dinero vuelve a mí multiplicado. Todas mis necesidades financieras están cubiertas en todo momento. La riqueza aparece en mi vida, porque creo en la realidad de mis pensamientos. Mis pensamientos son de riqueza y abundancia de todo bien. Mi subconsciente acepta lo que mi consciente declara. La inteligencia infinita, y el poder infinito, residen en mi mente subconsciente. Lo que siento que es verdad, se hace realidad. Tengo la capacidad de desbloquear, y aprovechar el poder de mi mente subconsciente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. Creer produce resultados asombrosos en mi vida. Soy un canal libre y despejado para el flujo abundante de la riqueza. Mis creencias producen mis resultados. Puedo lograr todos mis sueños, cuando tengo confianza en el poder sustentador dentro de mí. Tengo la capacidad de elegir la riqueza. Mi subconsciente acepta lo que creo que es verdad, y lo hace realidad. Estoy abierto y receptivo a la riqueza. Siempre estoy en sintonía con la esencia de la riqueza. Puedo conseguir cualquier cosa, actuando como si ya la tuviera. Ahora estoy en armonía con la riqueza infinita. Obtengo resultados definitivos cuando creo en lo que quiero. Puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Soy un imán poderoso y atraigo una gran riqueza. Siempre habrá exceso de riqueza en mi vida. La riqueza infinita está a mi alrededor. Me gusta el dinero y lo uso sabiamente. La riqueza fluye hacia mí como una avalancha de abundancia. La inteligencia infinita me guía hacia la riqueza. Cualquier sugerencia tiene poder cuando la acepto mentalmente. Ahora tengo éxito en todo lo que emprendo. Estoy llevando ahora una vida de abundancia, porque creo en la fuente de abundancia dentro de mí. Me muevo con la convicción de que todo lo bueno es mío. Poseo la fuente de la vida y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Vivo y me muevo en un estado de expectación de lo mejor y atraigo solo lo mejor. Las riquezas del almacén infinito de mi mente subconsciente ahora se ponen de manifiesto en mi vida colmándola de abundancia. Una persona rica es la que posee la actitud mental de que la riqueza es como el aire que respira. Adopto esta actitud mental y atraigo la riqueza abundante a mi vida de forma tan natural como el aire que respiro. Siempre estoy agradecido por las riquezas de Dios, riquezas que están siempre activas, siempre presentes, inalterables y abundantes. Ahora el dinero fluye a mis manos en torrentes de abundancia, de manera fácil y armoniosa. La riqueza es mía, ahora. La realidad en mi mente es la riqueza, por lo tanto, mi realidad experiencial es de riqueza. Sé que la salud, la riqueza y el éxito se liberan desde mi interior y aparecen en el exterior, y sé también que estos pensamientos se están grabando ahora mismo en mi mente subconsciente y que se reflejarán en la pantalla de mi vida como hechos objetivos y reales. El sentimiento de riqueza produce riqueza. Me regocijo por la riqueza de los demás. Creo la riqueza que deseo y experimento la alegría de su realización. Mi corazón está abierto y receptivo a mi bien supremo. Cuando acepto una idea, mi subconsciente se pone a trabajar para realizarla. Creo en mi mente una imagen vívida de la riqueza que deseo. La riqueza fluye libre y abundantemente hacia mí. Mi subconsciente ahora acepta la idea de la riqueza y manifiesta la riqueza para mí. Doy mi dinero con alegría y mi dinero vuelve a mí multiplicado. Todas mis necesidades financieras están cubiertas en todo momento. La riqueza aparece en mi vida porque creo en la realidad de mis pensamientos. Mis pensamientos son de riqueza y abundancia de todo bien. Mi subconsciente acepta lo que mi consciente declara. La inteligencia infinita y el poder infinito residen en mi mente subconsciente. Lo que siento que es verdad se hace realidad. Tengo la capacidad de desbloquear y aprovechar el poder de mi mente subconsciente. La riqueza fluye hacia mí como una avalancha de abundancia. Creer produce resultados asombrosos en mi vida. Soy un canal libre y despejado para el flujo abundante de la riqueza. Mis creencias producen mis resultados. Puedo lograr todos mis sueños cuando tengo confianza en el poder sustentador dentro de mí. Tengo la capacidad de elegir la riqueza. Mi subconsciente acepta lo que creo que es verdad y lo hace realidad. Estoy abierto y receptivo a la riqueza. Siempre estoy en sintonía con la esencia de la riqueza. Puedo conseguir cualquier cosa, actuando como si ya la tuviera. Ahora estoy en armonía con la riqueza infinita. Obtengo resultados definitivos cuando creo en lo que quiero. Puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Soy un imán poderoso y atraigo una gran riqueza. Siempre habrá exceso de riqueza en mi vida. La riqueza infinita está a mi alrededor. Me gusta el dinero y lo uso sabiamente. La riqueza fluye hacia mí como una avalancha de abundancia. La inteligencia infinita me guía hacia la riqueza. Cualquier sugerencia tiene poder cuando la acepto mentalmente. Ahora tengo éxito en todo lo que emprendo. Estoy llevando ahora una vida de abundancia, porque creo en la fuente de abundancia dentro de mí. Me muevo con la convicción de que todo lo bueno es mío. Poseo la fuente de la vida, y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Vivo y me muevo en un estado de expectación de lo mejor, y atraigo solo lo mejor. Las riquezas del almacén infinito de mi mente subconsciente, ahora se ponen de manifiesto en mi vida colmándola de abundancia. Una persona rica es la que posee la actitud mental de que la riqueza es como el aire que respira. Adopto esta actitud mental, y atraigo la riqueza abundante a mi vida, de forma tan natural como el aire que respiro. Siempre estoy agradecido por las riquezas de Dios, riquezas que están siempre activas, siempre presentes, inalterables y abundantes. Ahora el dinero fluye en mis manos en torrentes de abundancia, de manera fácil y armoniosa. La riqueza es mía, ahora. La realidad en mi mente es la riqueza, por lo tanto, mi realidad experiencial es de riqueza. Sé que la salud, la riqueza y el éxito se liberan desde mi interior, y aparecen en el exterior, y sé también que estos pensamientos se están grabando ahora mismo en mi mente subconsciente, y que se reflejarán en la pantalla de mi vida como hechos objetivos y reales. El sentimiento de riqueza, produce riqueza. Me regocijo por la riqueza de los demás. Creo la riqueza que deseo, y experimento la alegría de su realización. Mi corazón está abierto y receptivo a mi bien supremo. Cuando acepto una idea, mi subconsciente se pone a trabajar para realizarla. Creo en mi mente una imagen vívida de la riqueza que deseo. La riqueza fluye libre y abundantemente hacia mí. Mi subconsciente ahora acepta la idea de la riqueza, y manifiesta la riqueza para mí. Doy mi dinero con alegría, y mi dinero vuelve a mí multiplicado. Todas mis necesidades financieras están cubiertas en todo momento. La riqueza aparece en mi vida, porque creo en la realidad de mis pensamientos. Mis pensamientos son de riqueza y abundancia de todo bien. Mi subconsciente acepta lo que mi consciente declara. La inteligencia infinita, y el poder infinito, residen en mi mente subconsciente. Lo que siento que es verdad, se hace realidad. Tengo la capacidad de desbloquear, y aprovechar el poder de mi mente subconsciente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. Creer produce resultados asombrosos en mi vida. Soy un canal libre y despejado para el flujo abundante de la riqueza. Mis creencias producen mis resultados. Puedo lograr todos mis sueños, cuando tengo confianza en el poder sustentador dentro de mí. Tengo la capacidad de elegir la riqueza. Mi subconsciente acepta lo que creo que es verdad, y lo hace realidad. Estoy abierto y receptivo a la riqueza. Siempre estoy en sintonía con la esencia de la riqueza. Puedo conseguir cualquier cosa, actuando como si ya la tuviera. Ahora estoy en armonía con la riqueza infinita. Obtengo resultados definitivos cuando creo en lo que quiero. Puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Soy un imán poderoso y atraigo una gran riqueza. Siempre habrá exceso de riqueza en mi vida. La riqueza infinita está a mi alrededor. Me gusta el dinero y lo uso sabiamente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. La inteligencia infinita me guía hacia la riqueza. Cualquier sugerencia tiene poder cuando la acepto mentalmente. Ahora tengo éxito en todo lo que emprendo. Estoy llevando ahora una vida de abundancia, porque creo en la fuente de abundancia dentro de mí. Me muevo con la convicción de que todo lo bueno es mío. Poseo la fuente de la vida, y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Vivo y me muevo en un estado de expectación de lo mejor, y atraigo sólo lo mejor. Las riquezas del almacén infinito de mi mente subconsciente, ahora se ponen de manifiesto en mi vida colmándola de abundancia. Una persona rica, es la que posee la actitud mental de que la riqueza es como el aire que respira. Adopto esta actitud mental, y atraigo la riqueza abundante a mi vida, de forma tan natural como el aire que respiro. Siempre estoy agradecido por las riquezas de Dios, riquezas que están siempre activas, siempre presentes, inalterables y abundantes. Ahora el dinero fluye a mis manos en torrentes de abundancia, de manera fácil y armoniosa. La riqueza es mía, ahora. La realidad en mi mente es la riqueza, por lo tanto, mi realidad experiencial es de riqueza. Sé que la salud, la riqueza y el éxito se liberan desde mi interior, y aparecen en el exterior, y sé también que estos pensamientos se están grabando ahora mismo en mi mente subconsciente, y que se reflejarán en la pantalla de mi vida como hechos objetivos y reales. El sentimiento de riqueza, produce riqueza. Me regocijo por la riqueza de los demás. Creo la riqueza que deseo, y experimento la alegría de su realización. Mi corazón está abierto y receptivo a mi bien supremo. Cuando acepto una idea, mi subconsciente se pone a trabajar para realizarla. Creo en mi mente una imagen vívida de la riqueza que deseo. La riqueza fluye libre y abundantemente hacia mí. Mi subconsciente ahora acepta la idea de la riqueza, y manifiesta la riqueza para mí. Doy mi dinero con alegría, y mi dinero vuelve a mí multiplicado. Todas mis necesidades financieras están cubiertas en todo momento. La riqueza aparece en mi vida, porque creo en la realidad de mis pensamientos. Mis pensamientos son de riqueza y abundancia de todo bien. Mi subconsciente acepta lo que mi consciente declara. La inteligencia infinita, y el poder infinito, residen en mi mente subconsciente. Lo que siento que es verdad, se hace realidad. Tengo la capacidad de desbloquear, y aprovechar el poder de mi mente subconsciente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. Creer produce resultados asombrosos en mi vida. Soy un canal libre y despejado, para el flujo abundante de la riqueza. Mis creencias producen mis resultados. Puedo lograr todos mis sueños, cuando tengo confianza en el poder sustentador dentro de mí. Tengo la capacidad de elegir la riqueza. Mi subconsciente acepta lo que creo que es verdad, y lo hace realidad. Estoy abierto y receptivo a la riqueza. Siempre estoy en sintonía con la esencia de la riqueza. Puedo conseguir cualquier cosa, actuando como si ya la tuviera. Ahora estoy en armonía con la riqueza infinita. Obtengo resultados definitivos cuando creo en lo que quiero. Puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Soy un imán poderoso y atraigo una gran riqueza. Siempre habrá exceso de riqueza en mi vida. La riqueza infinita está a mi alrededor. Me gusta el dinero y lo uso sabiamente. La riqueza fluye hacia mí como una avalancha de abundancia. La inteligencia infinita me guía hacia la riqueza. Cualquier sugerencia tiene poder cuando la acepto mentalmente. Ahora tengo éxito en todo lo que emprendo. Estoy llevando ahora una vida de abundancia, porque creo en la fuente de abundancia dentro de mí. Me muevo con la convicción de que todo lo bueno es mío. Poseo la fuente de la vida y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Vivo y me muevo en un estado de expectación de lo mejor y atraigo sólo lo mejor. Las riquezas del almacén infinito de mi mente subconsciente ahora se ponen de manifiesto en mi vida colmándola de abundancia. Una persona rica es la que posee la actitud mental de que la riqueza es como el aire que respira. Adopto esta actitud mental y atraigo la riqueza abundante a mi vida de forma tan natural como el aire que respiro. Siempre estoy agradecido por las riquezas de Dios, riquezas que están siempre activas, siempre presentes, inalterables y abundantes. Ahora el dinero fluye a mis manos en torrentes de abundancia, de manera fácil y armoniosa. La riqueza es mía, ahora. La realidad en mi mente es la riqueza, por lo tanto, mi realidad experiencial es de riqueza. Sé que la salud, la riqueza y el éxito se liberan desde mi interior y aparecen en el exterior, y sé también que estos pensamientos se están grabando ahora mismo en mi mente subconsciente, y que se reflejarán en la pantalla de mi vida como hechos objetivos y reales. El sentimiento de riqueza, produce riqueza. Me regocijo por la riqueza de los demás. Creo la riqueza que deseo, y experimento la alegría de su realización. Mi corazón está abierto y receptivo a mi bien supremo. Cuando acepto una idea, mi subconsciente se pone a trabajar para realizarla. Creo en mi mente una imagen vívida de la riqueza que deseo. La riqueza fluye libre y abundantemente hacia mí. Mi subconsciente ahora acepta la idea de la riqueza, y manifiesta la riqueza para mí. Doy mi dinero con alegría, y mi dinero vuelve a mí multiplicado. Todas mis necesidades financieras están cubiertas en todo momento. La riqueza aparece en mi vida, porque creo en la realidad de mis pensamientos. Mis pensamientos son de riqueza y abundancia de todo bien. Mi subconsciente acepta lo que mi consciente declara. La inteligencia infinita, y el poder infinito, residen en mi mente subconsciente. Lo que siento que es verdad, se hace realidad. Tengo la capacidad de desbloquear, y aprovechar el poder de mi mente subconsciente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. Creer produce resultados asombrosos en mi vida. Soy un canal libre y despejado para el flujo abundante de la riqueza. Mis creencias producen mis resultados. Puedo lograr todos mis sueños, cuando tengo confianza en el poder sustentador dentro de mí. Tengo la capacidad de elegir la riqueza. Mi subconsciente acepta lo que creo que es verdad, y lo hace realidad. Estoy abierto y receptivo a la riqueza. Siempre estoy en sintonía con la esencia de la riqueza. Puedo conseguir cualquier cosa, actuando como si ya la tuviera. Ahora estoy en armonía con la riqueza infinita. Obtengo resultados definitivos cuando creo en lo que quiero. Puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Soy un imán poderoso, y atraigo una gran riqueza. Siempre habrá exceso de riqueza en mi vida. La riqueza infinita está a mi alrededor. Me gusta el dinero y lo uso sabiamente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. La inteligencia infinita me guía hacia la riqueza. Cualquier sugerencia tiene poder cuando la acepto mentalmente. Ahora tengo éxito en todo lo que emprendo. Estoy llevando ahora una vida de abundancia, porque creo en la fuente de abundancia dentro de mí. Me muevo con la convicción de que todo lo bueno es mío. Poseo la fuente de la vida, y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Vivo y me muevo en un estado de expectación de lo mejor, y atraigo sólo lo mejor. Las riquezas del almacén infinito de mi mente subconsciente, ahora se ponen de manifiesto en mi vida colmándola de abundancia. Una persona rica, es la que posee la actitud mental de que la riqueza es como el aire que respira. Adopto esta actitud mental, y atraigo la riqueza abundante a mi vida, de forma tan natural como el aire que respiro. Siempre estoy agradecido por las riquezas de Dios, riquezas que están siempre activas, siempre presentes, inalterables y abundantes. Ahora el dinero fluye a mis manos en torrentes de abundancia, de manera fácil y armoniosa. La riqueza es mía, ahora. La realidad en mi mente es la riqueza, por lo tanto, mi realidad experiencial es de riqueza. Sé que la salud, la riqueza y el éxito se liberan desde mi interior, y aparecen en el exterior, y sé también que estos pensamientos se están grabando ahora mismo en mi mente subconsciente, y que se reflejarán en la pantalla de mi vida como hechos objetivos y reales. El sentimiento de riqueza, produce riqueza. Me regocijo por la riqueza de los demás. Creo la riqueza que deseo, y experimento la alegría de su realización. Mi corazón está abierto y receptivo a mi bien supremo. Cuando acepto una idea, mi subconsciente se pone a trabajar para realizarla. Creo en mi mente una imagen vívida de la riqueza que deseo. La riqueza fluye libre y abundantemente hacia mí. Mi subconsciente ahora acepta la idea de la riqueza, y manifiesta la riqueza para mí. Doy mi dinero con alegría, y mi dinero vuelve a mí multiplicado. Todas mis necesidades financieras están cubiertas en todo momento. La riqueza aparece en mi vida, porque creo en la realidad de mis pensamientos. Mis pensamientos son de riqueza y abundancia de todo bien. Mi subconsciente acepta lo que mi consciente declara. La inteligencia infinita, y el poder infinito, residen en mi mente subconsciente. Lo que siento que es verdad, se hace realidad. Tengo la capacidad de desbloquear, y aprovechar el poder de mi mente subconsciente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. Creer produce resultados asombrosos en mi vida. Soy un canal libre y despejado para el flujo abundante de la riqueza. Mis creencias producen mis resultados. Puedo lograr todos mis sueños, cuando tengo confianza en el poder sustentador dentro de mí. Tengo la capacidad de elegir la riqueza. Mi subconsciente acepta lo que creo que es verdad, y lo hace realidad. Estoy abierto y receptivo a la riqueza. Siempre estoy en sintonía con la esencia de la riqueza. Puedo conseguir cualquier cosa, actuando como si ya la tuviera. Ahora estoy en armonía con la riqueza infinita. Obtengo resultados definitivos cuando creo en lo que quiero. Puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Soy un imán poderoso, y atraigo una gran riqueza. Siempre habrá exceso de riqueza en mi vida. La riqueza infinita está a mi alrededor. Me gusta el dinero y lo uso sabiamente. La riqueza fluye hacia mí, como una avalancha de abundancia. La inteligencia infinita me guía hacia la riqueza. Cualquier sugerencia tiene poder cuando la acepto mentalmente. Ahora tengo éxito en todo lo que emprendo. Estoy llevando ahora una vida de abundancia, porque creo en la fuente de abundancia dentro de mí. Me muevo con la convicción de que todo lo bueno es mío. Poseo la fuente de la vida, y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Vivo y me muevo en un estado de expectación de lo mejor, y atraigo sólo lo mejor. Las riquezas del almacén infinito de mi mente subconsciente ahora se ponen de manifiesto en mi vida colmándola de abundancia. Una persona rica, es la que posee la actitud mental de que la riqueza es como el aire que respira. Adopto esta actitud mental, y atraigo la riqueza abundante a mi vida, de forma tan natural como el aire que respiro. Siempre estoy agradecido por las riquezas de Dios, riquezas que están siempre activas, siempre presentes, inalterables y abundantes. Ahora el dinero fluye en mis manos en torrentes de abundancia, de manera fácil y armoniosa. La riqueza es mía, ahora. La realidad en mi mente es la riqueza, por lo tanto, mi realidad experiencial es de riqueza. Sé que la salud, la riqueza y el éxito se liberan desde mi interior, y aparecen en el exterior, y sé también que estos pensamientos se están grabando ahora mismo en mi mente subconsciente, y que se reflejarán en la pantalla de mi vida como hechos objetivos y reales. Amén. Amén. Gracias por ver el video.